Les saluda Carolina Peguero, bienvenidos a edición nocturna de Noticias Univisión 24. Las autoridades de California arrestaron hoy a dos pandilleros sospechosos de ejecutar a seis personas de una familia en enero. Y dieron a conocer impactantes imágenes y sus reyes. El actor mexicano Pablo Layo, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario, fue setenciado hoy. En el caso de cuidados intensivos permanece un adolescente luego de que unos ladrones lo apuñalaran para robarle el ser de un asalto similar. Y la brutal paliza que recibió un estudiante en un autobús del distrito escolar de Miami sigue dando de qué hablar. Nuestro colega Ricardo Arambari nos tiene los últimos detalles de este indignante caso. Muchísimas gracias 24.7 por VIX. Si no tiene la, bueno, descárgalo ya. Nos esperamos aquí.